Bien amigos, ahora nos encontramos con Leonel. ¿Qué tal Leonel? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿qué significa para un chico? Primero, dinos, ¿qué edad tienes, hijo? Tengo 11 años. 11 años. ¿Qué significa para un niño de 11 años volver a practicar deporte después de tiempo? Bueno, una emoción muy bonita porque se extraña el juego del fútbol, porque te trae recuerdos. Muy bien. ¿Hincha de qué equipo eres, Leonel? De la U. De la U. Muy bien. Y dime, Leonel, dentro de la cancha, ¿en qué posición juegas? De volante central. Volante central. En tus planes, bueno, a futuro, ¿quieres ser futbolista profesional? Sí. Muy bien. ¿Y qué significa para ti la Academia Real Canterano, hijo? No significa una academia, significa una familia. Una familia. ¿Cuánto tiempo en la familia real canterano ya? Un año. Un año, muy bien. Un saludito que quieras mandar a alguien. A toda mi familia. En especial a mi mamá. En especial a tu mamita. Muy bien, suerte, hijo.